Recuerdo con cierta tristeza los años de la niñez. Cuando era niño y me dormía, soñaba con cordilleras de luz que iluminaban el cosmos. Y yo flotaba, nadaba, saltaba entre nubes luminosas que me impulsaban hacia el abismo de la nave. Pero después me despertaba, me despertaba en ese siniestro lugar que es la familia, donde está el padre y la madre, cuyo plan es destruir tu genuidad. Pero yo me escapaba por la ventana del miedo, bajaba corriendo por la ladera de las aventuras, recorría el bosque del peligro hacia llegar al arroyo, donde me calmaba y me preguntaba a las aguas cuál era la verdad, y el agua me respondía, no hay verdad. Recuerdo con más dolor mi juventud. Cuando aterrado por vivir la pesadilla de la ciudad, por las noches iba a ocultarme en los abismos de mi mente, prendía mi farola de mago para iluminar mi conciencia, y los dolores de mi alma me auguraban. Música 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 ¿Cuándo llegaron los presagios del futuro? ¿Cuándo dejamos de ser las panteras acechantes que antes éramos para convertirlos en esta jaula de palabras que hoy somos? ¿Dónde está el chiego que conducía a esa calle donde hoy nunca hay nadie? ¿Dónde está el mago que le robaba el culo a los rayos por iluminar los bosques donde jugaban nuestros niños? ¿Dónde están? Música Música Ahora soy viejo y mis sueños se parecen a mi vida cotidiana. Aburrimiento continuo. A las seis o siete de la mañana me despierta la tos del viejo diariero que pasa por abajo de la puerta las noticias muertas de ayer. Salgo a la calle a preguntarle a la guerra del hospital de la mañana ¿Cómo está nuestra vida? Y me responde la sirena de las fábricas y me dice que la vida sigue aprisionada. Sale el vecino en pijama con su rostro encendido de felicidad para recoger el diario lo miro y veo en sus ojos la pesadilla de este mundo horroroso en el que vivimos y ahora quiero ocultarme en el abismo de mi mente y no la encuentro no hay parola para encender la magia ni siquiera en dobo aburrándome en mi alma Música 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 Música